Y los campesinos del corregimiento de Bihagual en Puerto Vilches denunciaron la invasión de sus humedales. Aseguran que hoy no les permiten realizar pesca y otras actividades que por años han realizado para su sustento. Los campesinos de la región afirman que personas que han comprado parte de las tierras del sector ahora han invadido y cercado los humedales excluyéndolos de su uso. Que nosotros que somos colonos de acá, que nacimos, nos criamos acá, los abuelos de nosotros se criaron acá, se beneficiaron de este playón con la ganadería, con la pesca, todo eso. Entonces ahora nos quieren quitar lo que prácticamente es de nosotros. Muchas de nuestras familias, muchas de estas comunidades se benefician en cuanto a la pesca y también aquí vemos muchos animales que van creciendo, que es nativamente la región de ellos, lo que es el chiguiro, la babilla, la galápaga y ese es un beneficio para toda la comunidad y cuanto más para la prosperidad de nuestra familia y de nuestros hijos. Que si no los llevan a cuidar estos humedales, se puede formar un conflicto de violencia. Ya tenemos amenazas con animales y personas, entonces queremos que nos ponga la autoridad del gobierno, los atienda. La mayor preocupación de los habitantes de la zona es la tala de árboles y el exterminio de los animales silvestres. Cuando siembren el arroz, que para que no se lo coman los pisingos, los envenenan. Han matado muchísimos, muchísimos animales. No solamente las laderas de Vijaguar, sino Bocas, Sitio Nuevo, Vijaguar, Guayao, Adillo, Cuatro Boca, Bellunión. Por todas esas regiones son las mismas problemáticas. Estos playones o humedales han sido utilizados por generaciones para el pastoreo de ganado vacuno y para la pesca artesanal, actividad que se ha visto diezmada por la invasión del complejo cenagoso, aseguran los campesinos.